¿Funcionan realmente los embudos por email hasta ahora? ¿Cuáles son los beneficios? Lo vamos a ver con el experto, así que acompáñanos. Negocios en digital 992. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital, el podcast en el que nos encanta y que nos apasiona hablar de los negocios. Y pues hoy estamos un martes más, martes 12 de julio del 2022. Tenemos un invitado especial que vamos a hablar sobre email. Hay mucha gente que dice, ah, no, el email ya está muerto, el email no funciona. Ya vamos a ver si es que esto es verdad o no. Y en todo caso, antes de entrar en materia con nuestro invitado que ya le vamos a dar el paso, ya saben ustedes, siempre hacerles la cordial bienvenida a que si eres el dueño de tu empresa, si eres el CEO, si eres el gerente de ventas o el de marketing, y que necesitas ir captando nuevos prospectos calificados para tu negocio, para aumentar esas ventas. Y si estás en ambientes B2B, pues la plataforma ideal para hacerlo es LinkedIn. Y de esto es lo que nosotros les enseñamos, les mentorizamos, les acompañamos durante 10 semanas a que ustedes puedan implementar dentro de sus negocios esta captación, ¿no? De manera constante, predecible e incluso escalable. Así que echarle un vistazo, cateman.com, slash mentorías. Pueden revisar muchísima más información sobre esto, pues, y nos encantará poder hacer sinergia juntos. Bueno, vamos a entrar en materia y le quiero dar la cordial bienvenida a Juan Pablo Sainz. Juan Pablo, gracias por estar aquí en el podcast. Muchas gracias, Katia. Agradezco la oportunidad de estar aquí y agradezco a la audiencia. Espero que lo que hayamos hablado les sea de valor para ellos también. Seguro que sí. Bueno, Juan Pablo, hemos estado también, y de hecho, imagínense, a Juan Pablo le conocí por LinkedIn y me encantó mucho su propuesta de valor y veo que él es experto en temas de copy, de embudos, por email, y es lo que vamos a entrar en materia. Pero, claro, antes de profundizar, y para la gente que no te conoce, Juan Pablo, ¿quién es Juan Pablo Sainz y a qué te dedicas? Ok, bueno, mira, soy un email copywriter. Me he dedicado durante, o sea, durante los primeros ocho años fui traductor. Ya durante los últimos tres he sido copywriter de ventas para diferentes negocios, como recientemente trabajé para Regina Carrión, una coach high ticket. Le vendimos durante un evento de Medellín, le vendimos 12 mil dólares nada más por correo electrónico. También he trabajado para otra gente como John Alan Head, que lo llaman King of Data Protection, en la BBC. Entonces, bueno, y actualmente nos dedicamos al email marketing e intentamos hacer una, o sea, tenemos un sistema que permite, que nos ha permitido desarrollar y calificar y conseguir más ventas para los coaches, en general, los expertos. Todo este detalle, y claro, ahí parte de la pregunta que yo tenía, ¿no? Bueno, ¿será que funciona? Pregunta para la audiencia, ¿no? Porque yo lo sé, sé que sí, pero no voy a decir. El tema es, ¿será que funciona el email? Y te acabas de decir, tengo una experiencia de, con una referente, sobre venderle 12 mil dólares, 12K, solo por email. Ya nos irás comentando, ¿no? Pero, y bueno, gracias nuevamente, Juan Pablo, y como siempre digo, a la audiencia buscamos no solo a personas llenas de conocimiento, sino de ese know-how, de esa experiencia, producto de aplicarlo en el día a día. Así que, bueno, en forma general, de manera rápida, para ir entrando en contexto, ¿cómo podemos entender el email marketing? De pronto, para aquellas personas que posiblemente no lo conozcan. Ok. No, bueno, eso es una muy buena pregunta, de hecho. No, el email marketing no funciona. No, 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 funciona. No, mira, el gran problema del email marketing, realmente, es que 84% de los emails que tú recibes a diario es spam. Ok. 84%, ¿ok? Quiere decir que tú tienes que realizar una campaña, que tú, para que puedas distinguirte, tienes que tener una estrategia que te califique, que te posicione, que te posicione como una referencia, Es decir, que califique a las leads que están y que les haga follow-ups a través del customer journey. Ahora, ¿cuál es el problema general? Tú tienes que batir la falta de confianza, porque en general la gente no confía en los correos electrónicos. Entonces, para eso tienes que tener esta estrategia consolidada. Creo que respondí a tu pregunta. Disculpa, no sé si... Sí, bueno, en realidad es importante este concepto. Y sobre todo, en forma general, entender también las tasas. Es una alta tasa. El 84% de los emails se consideran spam. Es decir, hay una valiosa herramienta que es del correo corporativo o de trabajo, del correo personal del otro lado, del interlocutor, del potencial cliente, y que posiblemente puede, sin saber, aprovechar esa valiosa herramienta que la tienes ahí en la bandeja, porque es lo que yo siempre digo, ¿no? Si trabajamos en las redes sociales, bueno, si está activo la persona en ese momento verá un post. Pero si puedes hacerte presente en su bandeja de correo, va a ser muchísimo más fácil. Los KPIs de conversión van a ser mucho más... De hecho, son más económicos, ¿no? Pero también nos batimos con esa cruda realidad de que hay el 84% de spam que la gente lo ve así. Y hay algo que mencionaste, que es necesitamos batir esa falta de confianza. Entonces, vamos a entrar en materia. ¿Cómo podemos efectivamente diferenciarnos? ¿De qué depende? Primero de una estrategia de tener claro, y ahí me irás corrigiendo, si el público objetivo, ¿cuál es? ¿Y cómo voy redactando el copy? ¿Hay una estrategia detrás? ¿Cuál sería ella? Ok. Tú tocaste varios puntos, Katia, sobre social media, ROI, spam, y por supuesto la estrategia para crear valor. Lo estuve anotando aquí para poder responder todo y ayudarte aquí. Vamos a empezar primero social media con email marketing. Todo esto va en relación a las estrategias. Ok. Generalmente, cuando tú estás en LinkedIn, por ejemplo, que esa es tu especialidad, la cosa es que la gente puede ver tu cara. Por ejemplo, la gente puede ver, o sea, la gente no tiene ningún otro compromiso más allá de estar visitando LinkedIn y verle de repente la foto de Katia con alguna inspiración, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, la gente le da like, la gente contesta, etcétera. Ahora, entonces, claro, las redes sociales dan mucha más confianza que en el marketing. Sobre todo LinkedIn. En LinkedIn, lo que yo he oído y lo que he visto en cifras, es que LinkedIn es la red social con más confianza de todas. ¿Ok? ¿Y qué es lo que pasa? Claro, el problema es que, a menos que tú tengas una persona experta como Katia, que te guíe, que te lleve, que he recomendado la mentira de ella, el crisis se cae de ROI. En cambio, el email marketing, una vez que ya tú sabes cómo escribirle a las personas, una vez que ya tienes establecido la estrategia de contenidos, puedes sacarle un ROI mucho más alto. De hecho, el ROI para el email marketing es algo así como que, por cada dólar, sacas 48 de vuelta. En cambio, para LinkedIn o para Facebook, ¿Ok? O sea, estamos hablando de paro, ¿no? Por supuesto. Tú sacas un, por cada dólar, sacas algo así como 26 dólares. O sea, date cuenta que es la mitad del ROI que tú sacas por email marketing. ¿Ok? Ahora, y claro, es que la cosa, la cosa es como tú bate, la cosa es que mucha gente dice, no, sí, pero el email marketing es spam. ¿Por qué date cuenta? 84%, 84% del email marketing es spam. La gente dice, no, yo no quiero spamiera a mi gente, pero publica todos los días en redes sociales. Y no se entiende, hay como una, o sea, la gente no termina de conectar, como que, tú puedes hacer exactamente lo mismo. Que es publica todos los días en las redes sociales, tres, cuatro veces en las redes sociales, tú puedes hacer lo mismo en email marketing. ¿Ok? Siempre que le des valor a la gente, siempre que le estés enseñando a la gente, algo, y le prebendas a través del topic. ¿Ok? Porque lo más importante, pues claro, como tú seguramente le enseñas a tus alumnos, cada día crear contenido, porque crear contenido no te lleva a ninguna parte. Entonces, tienes que crear un contenido que prebenda a la gente, y que los califique sobre lo que tú haces. Entonces, claro, tú tienes que generar, tienes que estar, tienes que hacer un balance entre generar valor y vender. Generar valor y vender a través de la storytelling. ¿Ok? La storytelling es lo que te va a permitir exactamente que la gente te añada a la lista blanca de su, de sus contactos, y te permita, y diga, oye, yo estoy pendiente de abrir los correos de ellos. De hecho, hay muchos email marketers, como Ben Settle, por ejemplo, o Taki Moore, que te escriben diariamente. De hecho, hay uno que se llama Anik Singal, no sé si lo conocerás tú o tu audiencia, que me escriben, a mí me escriben como cinco veces al día. Entonces, claro, hay diferentes estrategias, por ejemplo, ellos aplican lo que ellos llaman repulsion marketing. O sea, dices, tú estás en mi lista, tú estás aquí porque tú quieres estar aquí. Y si tú no quieres ver, si tú no quieres que yo te quede cinco veces al día, te suscríbete. Sí, te suscríbete. Me haces un favor igualito, porque igualito no quieres leer. Si tú no me quieres leer, vete. Entonces, bueno. Perdóname que te corte, qué valioso todo lo que mencionas. Bueno, primero que sí, efectivamente se ha detectado a nivel estadístico, y pues lo dicen las, las grandes consultoras y empresas, digamos, que el ROI del email marketing sí es alto, siempre y cuando obviamente se lo sabe manejar. Y tú has dicho, yo te iba a preguntar, se lo puede hacer hasta diario, no resulta canzón. Y tú me dices, aparte de diario, hay personas o referentes que te lanzan cinco al día. Claro, pero algo tan importante, y aunque suene trillado, es crear valor, aportar valor para ese público objetivo al cual tú quieres llegar. Entonces, me he mencionado otra cosa, a través de storytelling, ¿no es cierto? Para que te puedan enlazar o añadir a la lista blanca, ¿no es cierto? Serían como los componentes. Ahora, ¿qué les decimos a aquellos empresarios que de pronto no lo vieron como un, como un canal de comunicación e incluso de conversión, conversiones tan altas como las que mencionaste al inicio, cuando se hacen un tema de lanzamientos? ¿Por qué no nos cuentas un poco cómo funciona el, o cómo, qué es lo que hubo detrás para conseguir esas ventas tan altas a un referente que obviamente da su contenido y tiene grandes personas, o sea, bastantes personas atrás que le siguen y que, pues se puede llegar a vender por ese canal. ¿Qué les dirías? Ok, mira, yo, yo te lo pongo así. Tú lanzas una campaña de Facebook, ok, si tú, si, si tú eres papá Dios, si tú eres papá Dios y tienes una página de ventas buenísima, que, todo bien hecho, conviertes cinco de cada cien personas que te vienen allá. Es decir, tú estás perdiendo 95, 95 personas de cada cien no te compraron. Si tú no les haces seguimiento, si, si tú no lo desequilibras a diario, esas personas no te van a convertir. Es decir, tú estás desperdiciando y tú tienes que iniciar de nuevo uno, todos los días tienes que volver a iniciar el ciclo de web para ver comprar tráfico, para que, para llevar 95 personas en cambio, porque en el marketing tú puedes volver a convertir, de esas 95 personas, tú puedes en 30 días convertir 10 o 15 más en ventas nuevas. Es decir, tú estás desperdiciando un, un dineral ahí y a largo plazo puedes monetizar mucho más en esa lista. Entonces, lo que yo le digo a la gente es, el nivel marketing, lo que te asegura es que tú puedas escalar sin que Zuckerberg te, te, te esté arruinando el negocio, porque, digamos, el día en que Zuckerberg te cierra la cuenta de, de, de Facebook, o por ejemplo, venga allí y te la hackee. A mí me hackearon el otro día mi cuenta, mi cuenta de ads. He estado, he estado peleando con el, con el servicio, el cliente de Facebook durante una semana, porque, porque bueno, porque ellos son así, no son muy eficientes que digamos, o sea, entonces, entonces, si tu negocio depende de, de las ads, y no estás coleccionando los correos, tú estás peleando 95, más, 95 a 98 por ciento de las personas que te llegan a la página de ventas, y estás dejando tu negocio en manos de Zuckerberg, en manos de Elon Musk, Elon Musk ya compró Twitter, no sé, ok, o del dueño de LinkedIn, la verdad es que ese sí que nunca sabía quién es, tú sabes quién es el dueño de LinkedIn, o sea, tú estás dejando, en manos de otra persona, es de Microsoft, ah, Microsoft, tú estás dejando en manos de otras personas, tú estás dejando tu negocio en manos de otras personas, en terreno, el día en que te cierren eso, el día en que te lo hackeen, se acabó tu negocio, entonces, tienes que tener cuidado con eso, ok, ahora, ¿cómo hacerlo? Efectivamente, o sea, tú tienes que tener automatizaciones de, de bienvenidas, tienes que tener automatizaciones de seguimiento, tienes que tener automatizaciones de carrito abandonado, de compra abandonada, por supuesto, dependiendo de cuál es tu modelo de negocio, hay que ajustar cada secuencia de correo, pero lo más importante es decir, es agregar valor en la vida de las personas, ahora, ¿cómo lo hice con esta persona? ¿Por qué? Porque, claro, nosotros tuvimos 30 días, todos los días escribiéndole a las personas, ok, se nos cancelaron la suscripción como 1% de las personas, o sea, date cuenta, escribiéndoles todos los días, reactivamos en la lista y se, y cancelaron nada más 1% de esa lista, ok, a cambio de eso tuvimos 12 mil dólares, no apareció en el negocio, en absoluto, y eso sin automatizaciones, porque no estábamos haciendo que hacer la lista, ¿cómo lo hicimos? Sencillamente, echa más historias, les enseñas nuevos ángulos, nuevas cosas, porque la audiencia, necesita saber cómo resolver los problemas que tienen en la cabeza, en estos momentos, o sea, si tú, si, si, si digamos, si tú, si tú hagas una coach de LinkedIn, por ejemplo, ok, porque bueno, porque hay casos que tengo aquí, de gente, preguntas que tienen que saber, puedo hacerle DMs a las personas, ¿cómo hacerle DMs efectivamente? Entonces puedes decirle, bueno, DMs en frío, DMs en caliente, DMs con hand raisers, DMs con encuestas, DMs en grupo, ya tienes 5, entonces, si tú les compartes, parte de esa estrategia, ya tienes 5 piezas de contenido que son de valor para ellos, porque ellos tienen esa curiosidad, ¿cómo hacer mi perfil? Entonces, bueno, ¿cómo, cómo es el banner perfecto? ¿Cómo es, cómo es esto? ¿Cómo, cómo, cómo escribo el amount perfecto? ¿Cómo escribo los otros perfectos? O sea, son 5 piezas, cuando tú vas agarrando las partes que tu audiencia necesita saber más, pero los dejas así como que, bueno, tienes este poquito, pero te falta todo el resto, que lo tengo yo, ¿ok? O sea, porque tú lo que tienes que hacer con el copy, digamos, ¿cuál es el chiste del copy? La cosa del copy es que tú revelas 90% de las cosas que tú, que tú haces, pero lo esencial, lo esencial que les va a hacer que todo conecte, no se lo puede revelar, porque además no es que no quieras revelárselo, es que, es que depende de la personalización de cada uno, porque realmente, o sea, si es por información, yo puedo ir a YouTube y yo puedo, yo puedo buscar YouTube. ¿Cómo hacer mi perfil de LinkedIn? Y ahí hay miles de coaches de LinkedIn que me han buscado, pero si tú les dices historias que son tuyas, y se llaman los ayudas a resolver todos esos problemas, y que ellos tengan que ir a YouTube, sino que todos los días les llega un correíto diciéndoles tips, 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 ¿en quién más confiar? En la persona que les está dando tips, 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 y los vende. Entonces, la fórmula que yo recomiendo es, que tú les caigas valor, 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 venta. ¿Ok? Por supuesto, hay diferentes frameworks de cómo hacerlo. O sea, el que yo uso principalmente, sé por qué valor, 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 yo lo que uso principalmente es beneficio. Entonces, le escribo todo, una vez, en un correo electrónico, le escribo todos los beneficios. Le escribo después todos los puntos de valor. ¿Ok? En el siguiente correo. Después le escribo cuál es mi mecanismo único, el mecanismo único. Después le escribo, cuáles, los testimonios de gente que lo ha comprado, después le escribo una venta. Date cuenta, que yo les estoy explicando qué es lo que yo hago hoy. En este momento, a la audiencia tuya, yo les estoy explicando qué es lo que yo hago. Ahora, ellos van a ser capaces de hacerlo. Si se van a investigarlo, sí. Pero ellos van a decir, oye, mejor contacto con Pablo. Porque, o sea, el tipo sabe lo que está diciendo, y yo no quiero investigar eso, lo que me acabo de decir. Entonces, eso es lo que tú debes hacer en tu copy. Con tu copy, le tienes que decir a la gente, cómo lo haces, pero muy por arriba, porque la verdad es que si tú suscribes muy específico, la gente ni lo va a leer, ni lo va a aplicar, y tampoco te sirve a ti, porque no se aplica a todos los casos. Cada caso es totalmente distinto. Por eso es que la diferencia entre un curso y un coach, la mentoría con Katia, es esa, por eso la personalización. Y eso es todo. Qué maravilla. Estaba apuntando varias cosas que has mencionado, es que me parece muy importante todo lo que has dicho, ¿no? El apalancarse del copy, el contar nuevas historias, el aportar valor. De hecho, al final, tú dices, ¿no? Hay varios frameworks de trabajo donde tú hay una secuencia de cómo le vas contando las cosas, cómo le vas guiando, y me encantó. Tú puedes entregar hasta el 90%, y ese 90% puede ser ese generalista, porque, claro, si entras al detalle, pues la gente hasta se va aburrir, ¿no? Y va de la mano con, es que es clave, este curso que de pronto, o este conocimiento, lo puedes encontrar libremente. Ahora el conocimiento es libre, pero el tema es esa personalización, ese acompañamiento, el aterrizar ese conocimiento a la realidad del cliente. Eso es lo que hace la diferencia para todas aquellas personas que nos dedicamos a ofrecer apoyo en diferentes áreas. Cada vez el marketing es más amplio. Tú eres experto en email, yo en el tema de LinkedIn, y así podemos ampliar un montón de temas. Va a haber, y gracias nuevamente, Juan Pablo, muy valioso todo lo que nos estás compartiendo. Empresarios que digan, bueno, me interesa, lo que dijo Juan Pablo me gusta, pero qué tan costoso es para mí. Si yo no tengo ni idea cómo implementarlo, y quiero ir de la mano con Juan Pablo, tú me vas a decir, bueno, acá tienes que va a depender, pero un promedio, cuánto, no, te demoras tú en el tiempo, bueno, aterrizar, entender la estrategia, todo va de la mano, la estrategia, obviamente, qué es lo que quiero promocionar, a quién lo quiero hacer, unos ciertos tiempos y todo, pero cuánto debería presupuestar un empresario, pues digamos una pyme, que nunca lo he implementado, y que va arrancando en estos primeros pasos dentro de la email marketing. Ok, eso es una muy buena pregunta, yo les puedo responder con otra. ¿Cuánto vale un producto tuyo? Ok, si, 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 si implementando, eh, una automatización, eh, te consigo dos ventas adicionales al mes, durante 10 meses, tienes 24 mil dólares adicionales, dime tú cuánto, cuánto estarías dispuesto a pagar, porque además son 24 mil dólares que ya tú tienes, que ya tú estás capturando, y no los estás aprovechando, porque no estás implementando el email marketing, porque esa es la cosa, tú estás gastando ya en ads, estás gastándote una fortuna en ads, y estás perdiendo el 95 a 98% de las leads, que te están llegando, porque no las estás nutriendo. Estás pagando Active Campaign, estás pagando MailChimp, estás pagando lo que tú quieras, y no estás convirtiendo esas leads. Dime cuánto te está costando eso. Y yo te digo cuánto te puede costar. Cuánto te puede costar el que te reparen eso. Valioso, va a depender obviamente, ¿no? Del volumen, del, del, del ticket, ¿no es cierto? El costo del ticket, de, de, de la venta. Ahora, ahí se me viene una pregunta. ¿Es importante tener una base mínima de, de, de suscriptores en esa lista? ¿O se puede arrancar desde cero? Bueno, evidentemente, o sea, yo trabajo, claro, pero bueno, porque hay criterios de calificación, yo trabajo con gente que empiece con dos mil, con mil quinientos, dos mil personas en la lista de correos, pero, digamos, yo creo que el línea de marketing, tú deberías empezarlo desde el día uno que empieza a correr gaps, que empieza a correr gaps con un lead magnet o con una página de producto que tenga un carrito abandonado. Pues ese día tendrías que empezar con el, con el carrito abandonado, pues. Evidentemente, no todos, o sea, yo, yo entiendo también las diferencias para hacer negocio. Al principio, de repente, tú estás lanzando ads y no tienes cómo, 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 cómo pagar un línea de marketing para que, aceptar eso, pero apenas puedas y veas que genera suficiente volumen, tendrías que de verdad ponerlo en serio, porque el línea de marketing te puede rescatar entre el 15 y 40 por ciento de las ventas mensuales, ¿ok? O sea, date cuenta que te estoy diciendo, el línea de marketing debería representarte entre el 15 y el 40 por ciento de las ventas mensuales que deberías tener. 40, perdóname, Juan Pablo, ¿puedes repetir? Claro, el línea de marketing debería representar, ¿ok? Entre el 15 y 40 por ciento de tus ingresos mensuales como negocio. Claro, todo eso depende de qué tanto le eches en ads, qué tanto, qué tal mirar dice tu lista, pero eso es lo que tú deberías aspirar con tu sistema de correo. O sea, si tú no, o sea, si tú no estás usando el línea de marketing, estás perdiendo una monstruosidad. De hecho, a esta señora Regina, eh, las ventas que tuvimos en línea de marketing, ellos tuvieron como 88 ventas, de las cuales 35 eran de línea de marketing. Estaban influenciadas por el línea de marketing porque le, le taggeamos, le pusimos una etiqueta que decía email marketing, email marketing, email marketing, yo saqué la cuenta y me di cuenta, guau, o sea, la mitad, o sea, la mitad fueron a través de marketing. ¿Y esto implica, o esto aplica solo para ambientes B2C o B2B? Vale, eso es una pregunta bastante interesante porque casi siempre, de hecho, de hecho es muy interesante la pregunta porque casi todos, casi todos los coaches hacen como que, de enseñarles a otros coaches cómo vender su programa de coaching, pero, eh, pero sí, efectivamente B2B también debería aplicar un línea de marketing, de repente, no tan agresivo como puede ser un coach, por ejemplo, porque digamos, porque el B2B es como más, eh, más, eh, relacional, más, tendrá más valor durante más tiempo, etcétera, pero bueno, yo te digo de mi experiencia que es trabajando con coaches, con coaches, eh, con coaches, pero en general el línea de marketing sigue para todo el mundo, es decir, tú tienes una, una página de captura de leads, o sea, con un PDF, con un webinar, con lo que sea, tú deberías empezar a usar el línea de marketing para capturar, para alimentar a tus leads, y sacarle jugo a través de, de esa plataforma. Qué interesante, bueno, estamos casi por terminar, Juan Pablo, muy, muy interesante, se nos fue el tiempo al paso, y pues me gustaría para terminar, pues que nos comentes, hay algo que, que de pronto no salió en la entrevista y que te gustaría aportar, palabras finales tuyas a la audiencia, y luego, dónde te podemos encontrar. Ok, bueno, eh, yo te digo, si tú estás usando ya ads, o, o ya estás capturando correos electrónicos, para tu negocio, y tienes un negocio que, o sea, tienes un ticket, de mínimo 500 dólares, deberías de verdad, empezar a, a considerar seriamente el línea de marketing, porque estás dejando mucho dinero sobre la mesa, no, que te estoy hablando 95, 98% de las personas que te llegan a tu página, y no, no te compran, al tiempo, porque no, no es el momento, porque el perro, porque el perrito le ladró, y se distrajeron, porque, porque el hijo, porque ellos justo en ese momento, tocó la abuelita, y, y les trabó una galleta, y se la puso a comer, etcétera, 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 que estás perdiendo esas leads, y te las puedes rescatar en el marketing, que no estoy diciendo yo, pero bueno, si me quieres saludar, por lo menos, estoy en LinkedIn, generalmente estoy en Facebook también, ok, en Facebook, en Facebook, eh, sí, en Facebook, pero en Facebook personal, que no tengo una página, o sea, la página la dejo en activa, que es Facebook personal, y LinkedIn a nivel más profesional, pues, en ese sentido. Genial, bueno, eso voy a poner en las notas del programa, en los enlaces, para que puedan contactarse contigo, Juan Pablo, nuevamente, mil gracias, muy valioso, todo lo, el, el gran aporte, y pues ya saben, si alguien quiere, realmente, profesionalizar el email marketing, pues tienen acá a Juan Pablo, que les puede ayudar, y pues bueno, con esto nos despedimos, gracias también a la audiencia, por escuchar el podcast, en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, ya que están en los podcasters, por favor, dejar sus valoraciones de cinco estrellas, que esto ayuda a que el podcast, siga llegando a muchísimas más personas, y si saben que alguien, tenía como que dudas, o está viendo que está justamente, como decía Juan Pablo, gastándose muchísima plata en ads, y, ¿saben que este contenido va a servir? Compartan, compartanle a ese socio, a ese amigo, a ese jefe, a ese colaborador, compartan esa información, porque con esto hacemos, que el ecosistema empresarial, siga creciendo, teniendo buenas prácticas, para pues, hacer empresarios, felices y prósperos, y con esto nos despedimos, se les quiere mucho, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana, con otro episodio de Oportunidades de Negocio B2B, un fuerte abrazo, nos vemos, chao, chao, muchas gracias.